Chicos, les tengo un super notición. Hay un nuevo método para poder conseguir estas recompensas completamente gratis, sin necesidad de jugar en lo absoluto. Por ejemplo, en mi caso, como puedo darte cuenta, acabo de conseguir las recompensas del aniversario en cosa de un minuto más o menos. Y también creo que si tú... ¡A la bestia! A ver... ¡A la bestia! No se vio, pero conseguí como 50 niveles. En verdad, no se vio, no apareció en la pantalla de que has conseguido experiencia. Pero, si no me equivoco, acabo de conseguir 4.632.000 de experiencia. Y, aunque no me lo quieras creer, acabo de conseguir un montón de estrellitas para poder adquirir todas las recompensas del pase de batalla. Como te digo, todo eso es completamente gratis. Cualquiera lo puede hacer. También cabe recalcar que todo esto es completamente legal. Y ya Fortnite confirmó que no van a banear a nadie por hacer esto. Pero, brother, acabo de conseguir como 50 niveles de experiencia, en verdad. ¡No! ¡No me la creo! Acabo de pasar de nivel 100 a 160 y tantos en cosa de un minuto. ¡Wow! ¡No me la esperaba, brother! ¡No me la esperaba! En este video les voy a enseñar a cómo conseguir esto. Pero, para ello, tengo que entrar a mi otra cuenta para que veas que en mi otra cuenta también voy a intentar hacer este método y tendré nivel 1 o algo así. Y verás cómo voy a pasar de nivel 1 a nivel 100, más o menos, en cosa de un minuto. ¡Ok! Como podrás ver, en mi cuenta secundaria soy nivel 1 porque no he jugado absolutamente nada. Entonces, antes de enseñarte este truco para poder conseguir millones de experiencia completamente legal y no baneable, quiero agradecer a este suscriptor que estás viendo aquí porque él es el que me notifica de todo lo que está pasando sobre esto en Fortnite y me da a conocer cómo hacerlo para que ustedes también lo puedan aprovechar y conseguir. Como les digo, no tengan miedo. Esto Fortnite no lo va a banear. Entonces, ya verás, soy nivel 1, voy a cerrar el juego y te voy a enseñar cómo se consigue este truco. ¡Ok! Una vez que entres al servidor de Discord, lo primero que tienes que hacer es irte aquí a la sección de comandos 2 o 3. En cualquiera de los dos funciona. Vete si quieres al 2. Da igual si te vas al 2 o al 3. Y vas a escribir el comando barra login, tal cual y como lo estoy escribiendo yo. Le das a Enter y después te aparecerá el nombre de tu cuenta de Discord y dice dale click a este mensaje para ver las instrucciones. Después de aquí te va a mandar a un poquito más arriba en el chat y tendrás que darle aquí donde dice Open this link instead. ¿Ok? Y le das a que sí. Después de aquí te va a pedir que te loguees en tu cuenta de Fortnite. O mejor dicho, en este caso, tu cuenta de Epic Games. Entonces, al loguearte en tu cuenta de Epic Games, te aparecerá un código así en la página. Copias este código que estás viendo aquí. ¿Ok? De donde dice code igual a. Y copias este código. Cabe recalcar que este código cambia cada rato y es diferente dependiendo de la cuenta. Y después le das aquí donde dice Summit Code Unlogin. ¿Ok? Y en teoría debería aparecerte un. Si no aparece, no pasa nada. Volves a intentarlo. Hasta que te aparezca. ¿Ok? Y aquí pegas tu código. Le das a enviar. Y después bajas todo el chat. ¿Ok? Porque aquí aparecerá algo así como que. Oye, has logueado en tu cuenta de Fortnite. ¿Ok? Bienvenido, fulano de tal. Aquí aparecerá tu nombre de tu cuenta de Fortnite. Después vas a escribir barra rrclaim. ¿Ok? Este comando súper sencillito. Y después aparecerá algo así como que. Oye, enderrecarget. El bot acá. Así es como se llama este bot. Está pensando qué recompensas darte. Así que esto puede demorarse cosa de un minutito. Más o menos. Pero cuando ya por fin el bot diga que ya te está. Ya te dio las recompensas. Tú vas a entrar a tu cuenta de Fortnite. Y la recibirás súper sencillo. ¿Ok? En este tutorial que te acabo de enseñar. No hay pierde. Es la manera más sencilla de hacerlo. Fíjate. Acabo de decir. Aquí me acaba. Aquí me acaba de aparecer con que. En mi cuenta de Fortnite. Conseguí. ¿Dónde está? Ya no lo vi. Aquí. 4 millones. 886 mil. De experiencia. Y todas estas recompensas. Que ahora mismo vamos a ver a continuación. Dentro de nuestra cuenta de Fortnite. Pues listo chicos. Acabo de subir 62 niveles. Lo cual es bastantito. A decir verdad. Y también acabo de conseguir todas estas recompensas. Lo cual me gusta bastante. El poder conseguir tantos niveles del pase de batalla. Entonces vamos a cerrar esto. Y vamos a ver que cositas podemos reclamar por aquí. No sé si. Algo que sea gratis. Del pase de batalla. Por ejemplo. Por los pavos. Que es lo que más me interesa. Obviamente. Y de ahí en fuera. Hay otra cantidad de pavos también. Sí. Más pavos gratis. Y. No sé si hay más pavos gratis por aquí. Sí. Pero necesito subir más de nivel. Así que por el momento chicos. Acabamos de conseguir 200 pavos gratis. En cosa de. 10 minutos. Así que chicos. Este es el método. Les recuerdo. Les recalco. Y les reitero. Esto no es baneable. Aprovechenlo. Antes de que el bot de Discord. Se descomponga. Porque como mucha gente. Lo está. Intente. 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 Muchas veces. Se termina descomponiendo. Y el bot. Se termina cayendo. No sé si en los próximos días. Habrá otro nuevo método. O bug. Para poder conseguir esto. O recompensas similares. Así que suscríbanse al canal. Y activen la campanita. Porque si es que lo hay. Lo subiré inmediatamente. Muchas gracias por ver el video. Un saludito. Y bye bye.